¿Qué es la teoría de los valores morales? ¿Qué es la teoría de los valores morales? Y entre esos extremos hay una serie distinta de posturas. No es esa nuestra intención en esta charla. Nosotros más bien queremos reflexionar acerca de cómo usamos estos términos en nuestro lenguaje. ¿Qué significa entonces decir que algo es subjetivo o que es objetivo? Cuando decimos que algo es subjetivo, normalmente queremos significar tres cosas. Uno, que depende de cada individuo, que depende de cada sujeto. Dos, que es imposible que lleguemos entonces a un consenso universal. No podemos ponernos de acuerdo puesto que depende de cada individuo. Pero también suele entrar en este significado la idea de que no nos podemos equivocar. Cuando nosotros entendemos que algo es subjetivo, entonces automáticamente pensamos que no hay posibilidad de error, dado que depende de cada quien. Precisemos. Usaremos estos términos, subjetivo y objetivo, desde la perspectiva de la teoría del conocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, para la teoría del conocimiento existen los sujetos y los objetos. El sujeto es el que conoce y todo aquello que el sujeto conoce es un objeto. Así se trata de ideas, de sentimientos, de realidades abstractas, etc. Todo ello, lo que está fuera del sujeto, lo que es objeto de conocimiento, es objeto para nuestro interés en este momento. Todo es subjetivo, ¿sí? Desde la perspectiva de que todo conocimiento lo realiza el sujeto, entonces cualquier cosa que digamos, que hagamos, es algo subjetivo. Porque nos pertenece a nosotros como sujeto. En este sentido, la ciencia es subjetiva. Sí, la ciencia nos ofrece un conocimiento sobre la realidad y es un conocimiento subjetivo. Pero, puesto que ha sido elaborada por sujetos y los mismos sujetos debemos hacer la propia, bueno, desde ese momento, la ciencia se vuelve también una realidad subjetiva. ¿Qué es entonces lo objetivo? Bueno, cuando nosotros nos expresamos, cuando los sujetos nos expresamos, podemos intentar decir dos cosas. Decir algo de nosotros mismos, de los sujetos, o decir algo de la realidad. Por ejemplo, puedo yo decir, me siento bien, me siento contento, me siento feliz, me gusta la verdura, me gusta aquella película, me gusta ir de paseo, esto me parece bien, esto me parece mal. Todo esto dice algo del sujeto. Son enunciados subjetivos. Cuando decimos algo de los objetos, entonces, entonces estamos haciendo enunciados objetivos. Sin embargo, aquí puede haber alguna pequeña dificultad, alguna confusión. Vean estos ejemplos. El agua está fría. La piedra es muy grande. Ese Picasso es muy bonito. Esa conducta es valiosa. En estos enunciados, gramaticalmente, el sujeto, bueno, es alguien, es él, es quien expresa algo de una realidad. Parece que estamos hablando de la realidad, parece que estamos hablando del agua, parece que estamos hablando de la piedra, o de la pintura del Picasso, o de una cierta conducta. Pero en realidad, lo que estamos diciendo es cómo el sujeto percibe estas realidades. Cómo el sujeto percibe el agua, percibe la piedra, percibe el Picasso, o la conducta. Así pues, en realidad, no estamos hablando de los objetos, sino del sujeto mismo. Por lo tanto, estos enunciados también son subjetivos. Solamente si nosotros aceptamos que estos enunciados de los que les acabo de hablar, pertenecen a la esfera de la percepción del sujeto, bueno, entonces podemos afirmar que son completamente subjetivos. Y no hay mayor problema. El problema se nos puede presentar cuando queremos afirmar que estos enunciados dicen algo de la realidad. Y entonces, si yo afirmo que esa película es muy buena, y otro afirma que la película es muy mala, pues podríamos entrar en una discusión, pero una discusión sin mucho fruto, porque de lo que se está hablando es de la percepción de cada quien. ¿Qué son entonces los enunciados objetivos? La objetividad es una condición necesaria para que podamos discutir, para que nos podamos entender, para que podamos llegar a acuerdos. Es indiscutible que me gustan las películas de acción. Y es indiscutible porque no tiene ningún sentido que discutamos sobre eso. Puede ser que a mi amigo no le gusten, y no hay mayor problema, no tienen por qué gustarle. No tenemos que ponernos de acuerdo sobre esto. Eso es lo que significa que los enunciados subjetivos no nos permitan entrar en una discusión y ponernos de acuerdo. Para poder discutir y ponernos de acuerdo, necesitamos enunciados objetivos. Es decir, con cierto grado de objetividad. Insisto, no hemos dejado de afirmar que todo enunciado humano, que toda conducta humana es subjetiva. Lo que tenemos que preguntarnos es si en ese enunciado hay algún contenido que nos lleve a la realidad. Hay un vínculo que nos conecte con la realidad, y entonces que estemos diciendo algo verdaderamente de la realidad. El agua está a 25 grados centígrados es un enunciado objetivo, porque los 25 grados centígrados no están en el sujeto. Probablemente a mí me parece tibia, a otro le puede parecer fría y a otro le puede parecer caliente. Bueno, pero los 25 grados centígrados nos permiten entrar en un acuerdo, nos permiten coincidir. Sigue siendo un enunciado parcialmente subjetivo porque, de nueva cuenta, los grados centígrados son una creación de los sujetos, son una creación humana. Bueno, los valores. ¿Qué pasa con los valores? Cuando hablamos de los valores, normalmente decimos, esto es valioso para mí, aquello me parece bien, yo creo que lo otro es valioso. ¿Qué significa esto? Si esto significa que yo reconozco que esa es mi percepción, bueno, no necesito argumentar, no necesito convencer a nadie. Es lo mismo que decir que me gustan las películas de acción. Pero si yo quiero convencer a alguien o compartir con alguien algunas ideas que discutamos, que construyamos en conjunto, entonces necesitamos enunciados objetivos. La ética y particularmente la axiología son ciencias, son disciplinas filosóficas y, por lo tanto, requieren un lenguaje objetivo. No tiene ningún sentido afirmar que vamos a estudiar algo, a estudiar axiología, a estudiar la teoría de los valores, si vamos a terminar diciendo que cada quien, entonces, puede definir y establecer con precisión toda la realidad referente a los valores. Al reconocer que existen teorías axiológicas, al reconocer que existe un campo dentro de la ética que se encarga de los valores, tenemos entonces que admitir que también existe una realidad objetiva de los valores, que es posible que discutamos, que es posible que entremos en comunicación, que es posible argumentar y fundamentar lo que estamos diciendo. Cuidado, porque lo que estoy diciendo no significa que las personas que no hayan estudiado axiología, ética, no sepan de valores. Todos sabemos, porque todos hemos recibido dentro de nuestra cultura, información, información que nos sensibiliza hacia los valores. Pero ese conocimiento no es un conocimiento científico, es un conocimiento cultural y toda cultura puede presentar errores. Toda cultura puede presentarnos una percepción distorsionada de la realidad. Este es, creo, un asunto de verdadera importancia, de suma importancia, para que nosotros podamos avanzar con seguridad en el estudio de los valores y posteriormente en la aplicación de este campo a nuestra labor educativa. Espero que haya quedado claro, espero que esto les haya resultado de interés y que les ayude en su estudio. Gracias por la atención.